oh la la baby oh la la oh la la oh 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 chicos vamos a hablar del strike que me metieron oh pucha madre me metieron a un strike en youtube Ayer publiqué un tweet En Twitter obviamente En el que hablaba de que me habían metido un strike Y bueno en realidad estaba molesto O sea puse en plan putos los de Youtube O algo así en plan insultando a Youtube Porque me sentí sad Porque es que me metieron un strike Y mucha gente no entendió porque no sabe Que es un strike o que significa un strike en Youtube Ok, un strike en Youtube Es un castigo así como si tuvieses en un trabajo Y te están castigando de la peor manera Pues algo así son los strikes en Youtube Ok, es lo peor de lo peor Bueno no voy a caer allá porque No sé dónde caerme, voy a caer en la ciudad Estoy muy lento, he caído muy muy lento Voy a morir rápido, pero bueno El caso es que es un strike pues es como que una advertencia de Youtube Pero de las más grandes O sea es un poquito Peligroso ponerlo así Y gracias a este strike para que se den cuenta Recién hoy día porque estos días he estado pensando En hacer directos en Youtube de vez en cuando también Estaba pensando en hacer una serie O incluso una serie antigua Que muchos han estado pidiendo Pues si es que vuelve Cuando vuelva a empezar a hacer Más directos o hacer esa serie en mis episodios Pues que sean como que en directo siempre Y estaba pensando en todo eso Yo bien contento, bien feliz Pero resulta Resulta ¿Qué? Bueno resulta que morí Resulta que Pues con ese strike hermoso Genial, perfecto, hermosito Ay Dios mío que me encanta Pues no puedo hacer directos en Youtube Ok, no puedo O sea me han bloqueado la posibilidad de hacer directos en Youtube Gracias a ese maldito strike Lo cual es un poco flipante tío Flipante porque No tiene sentido Y se preguntarán Duxo ¿Qué habrás hecho? Malcriado ¿Qué habrás ¿Habrás roto las normas de Youtube? ¿Qué has hecho? Y chicos La respuesta de lo que hice Es Nada Eso es lo peor No hice nada O sea eso es lo más triste bro ¿Qué pasa? Que el hermoso Youtube Ha decidido ponerme un strike De un video del 2016 Ojo eh Ojo 2018 Y Youtube decide ponerte un strike del 2016 De un video de 2016 Dos años después Dos malditos años después ¿Y qué es el video? Ustedes dirán Duxo seguro mostraste cosas indebidas Duxo seguro Seguro hiciste un twerking ahí Por eso te bloquearon Te metieron un strike Dijeron No eso son cosas obscenas Son cosas prohibidas Duxo seguro Duxo has incitado a la violencia Duxo has incitado al terrorismo Duxo ¿Qué has hecho? Y la respuesta otra vez Es Nada Si De verdad De verdad eh O sea Nada Duxo habrás postrado tu pack seguro No 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 Nada Nada Un maldito video de Minecraft Minecraft P V P Genial ¿Verdad? Muy hermoso Muy perfecto Pues si Pues si Me metieron un strike Por Un video de 2016 De Minecraft PvP Me están tirando granadas Creo ¡Ah! ¡What the fuck! Dios mío Me dio un puta infarto Hay un tipo acá atrás Creo Estoy escuchando Ok El men O sea El men se pasó 80 años Literal 80 años rompiendo La maldita La maldita pared Para pasar Habiendo una puerta al lado ¿Sabes lo que te digo? Vamos Duxo Sé que puedes perder Dicen Gracias chicos Yo también confío en ustedes Gracias por confiar en mí Yo sí soy activo Dice Duxo Me cambié el nombre a Señor Palomil El men No sé dónde está Chicos Puedo morir acá Oh my god Tenía escudos Y todo el tipo Chicos Me mame Soy pro Ahora sí muchachos Ríndanse ante mí Este tipo no tiene nada Creo No No Me crecí mal Las corren O la verga Ok Tengo solo una oportunidad De matar a este señor No Maldición Ok Me costó un poquito Matar a este señor La verdad Pero bueno Ahí está Ahí está Muerto Holy shit Este tipo Este tipo Era el bailarín Este tipo Era un bailarín De los bailarines Ok Pues bueno El tipo era bailarín Pero lo matamos Así que genial Bailarín digo Porque saltaba un montón ¿Sabes? Entonces parecía un bailarín Qué cool Hace días que no juego esto Hace días que no juego nada En realidad Bueno Minecraft sí Porque he grabado No estos días Así verdad No sé si han visto el video De hoy chicos De Minecraft Estuvo épico Estuvo extremo Estuvo cuadrado Jaja Porque es Minecraft ¿Entiendes? ¿Entiendes? Uf Qué gracioso soy Te gustaría volver a Survil Ah verdad Hay algunos que me estaban diciendo Por Twitter Duxo Surviland1 Yo no sé por qué Porque Esa serie Ya fue hace Hace 80 años Atrás Hace 90 años Atrás Esa serie culminó Oh mira Ahí hay un tipo arriba ¿Le podré dar? No le doy Ni de broma Ni de coña tío Ni de coña le doy Normal Ok tío Estoy un poco concentrado Ahora mismo Duxo crece En Dios En el Dios Paloma Sí Uy 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tipo? Piensa que estoy arriba No sabe que estoy en la torre De aquí al lado Ok Tenemos la ventaja De posición ¡Muere basura! ¡Muere! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uf! Let's go bro Ok Vamos a tomarnos esto Los mini escudos Ok Y ahora Nos curamos Con el botiquín Aunque no es buena idea Así que no me lo curo Tenemos bastante vida Como para curarnos Sería un poco estúpido Gastar un botiquín En eso Desde mi punto de vista Pude haberle mandado Lanzagranadas Y a la verga ¿Sabes? Hubiera sido una kill Más fácil Pero bueno Chicos No soy tan noob Ven Ven chicos Sientanse orgullosos Por favor pongan Hashtag Duxo Me siento orgulloso de ti Por favor chicos Ya no soy tan noob Ya les dije Denme tiempo Nomás para ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Coño! ¿Para qué hablo? Dios mío Nada chicos Pongan Duxo Noob Tamar ¿De dónde salió ese Ben? Ni siquiera lo escuché Tamar Y yo diciendo Duxo Sientas orgullosos Digo chicos Sientas orgullosos De mí Y me sal Mira lo dejé a 27 de vida Lo dejé a 27 de vida Ni siquiera lo vi Ben Es un puto ninja Que verga No tiene sentido Chicos La vida no tiene sentido Desde que ella se fue Que dolor en mi corazón Tamar Me acabo de dar cuenta De que mi celular Está buggeado Y si no es mi celular Estamos en marzo Chicos Estamos en 6 de marzo Que increíble Pucha ya estoy en clases Ya Si estamos en 6 de marzo Ya estoy en plenas clases Puta Que salva Chicos no quiero comenzar La universidad Otra vez Vamos a quedar acá mejor Estaremos más seguros Bueno Bueno No serás el cofre Más épico La metralleta La metralleta La metralleta Hace pam 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 Por detrás Tras Tras Y te da duro Sin piedad Como les decía Esta arma Esta arma Te hace sentir Súper poderoso Molición Si me hay mucha molestia Necesito balas De mi hermosa arma Pero creo que no va a ser posible Porque no estoy viendo Balas de mi arma Oh Oh la la baby Oh la la Oh la la Oh La la Oh 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 Oh